Música Bueno, así lo voy a decir rápido, que me dice una pregunta Lo del uno ustedes no tienen idea Nosotros no bailamos ni al uno Bailamos, no sé ni en qué tiempo cuando aprendimos O sea, es como contábamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, set Un, dos, tres, cuatro, cinco Pero no, pero tal vez si quieres poner la mano Acá lo he dicho mucho Y contábamos Giramos el mundo Enseñando a la gente así Y cuando tocábamos la música Más fuera de tiempo Que íbamos En ningún tiempo, no sé La música por un lado Y nosotros por otro Entendemos que un maestro de interés ¿Qué están haciendo? Bailando, ¿qué no ven? No, no se explicó, no se explicó Y empezamos a entender Lo que eran Y en los tiempos Como ustedes sabrán En aquella época No había entendido Nada Entonces Tú no te podrías No te podrías estudiar Con otras personas Créeme que no podías salir de los ángeles Creíamos que éramos Los únicos alceros en el mundo Que no sabíamos No veías En entender nada ¿Entiendes? 97 Dímelo Yo creo que fue Albert Coder Que me dijo Si, él no se aconsejó Porque obvio Albert Torres era más Un promotor También bailaba en sus inicios Pero era más un promotor Entonces aquí le ibas a hacer más caso Un promotor O una persona Un maestra Entonces Lo fue dicho de Eric ¿No? Y ¿Esto no fue? En el congreso de 97 Fue nuestro primer congreso En el cual salimos de Los Ángeles Para poder llevar No Primero fuimos En el de Bacardín Y fuimos Mi cuñada Francisco Luis y yo Tres hermanos Y mi cuñada Y íbamos como los hermanos Vázquez ¿No? No tenía las compañías todavía De los bomberos Y esa es Abraba Sí Allí nos dimos cuenta Llegó la gente De Nelson Flores Carga Latina En Nueva York Felipe Polanco Con lo que era Este Puerto Rico Miguelito Uno que bailaba Siempre Chepechá De Puerto Rico También Este Santo Rico Estaba De Venezuela Estaba Los de Xiomara Bueno Un montón de gente El primer congreso De nosotros Que vamos a hacer Sobre todo yo Que era jovencito Y yo ¿Cómo va? Cuando vemos Esos Foodworks Toda esa onda Que sea La gente Descarga Latina Empezamos a entender Muchas cosas Y a saber Y de ahí Empezamos A agarrar De aquí De acá Tomar clases Con mucho Saber Y de ahí A nosotros Se nos conocía Como los hermanos Básquet Los ángeles No decías Ay El ley style Decían Estilo los básquet ¿Sí? Pero de ahí Después de ir De ahí Empezamos a agarrar De todos los maestros De Nueva York De Venezuela De todos lados Regresamos A los ángeles Wow Que vimos La Era El cielo Para nosotros Que ya queríamos bailar Bien Y de ahí Se crea El ley style Porque mezclamos todo Por eso Cuando El bailar El ley No es que bailas En el uno No se confundan El uno Es un tiempo musical Como en la música ¿Ok? No tiene nada que ver ¿Ok? Y el uno Es fundamental Para bailar Como aprender música ¿Ves? Antes de bailar ¿Vos? 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 Que se sucede ¿Vos? Y ahí se mencionó Nosotros Ángeles Porque se dice Él es el Cuando nos va De esa conversación Hablamos De esa concentración Lámonos Éramos unos Únicos Que mezclamos Con artículos De 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 generos De lo Con Salsa Con Con Salsa Y Y Que hay un show De actuación Con y por la influencia de hollywood que están los ángeles se entiende entonces es una cosa eso es los ángeles está pero bailar al mundo va todo el mundo entiende entonces que tengan bien claro también eso sepan distinguirlo me entienden y como saben les digo todo se evoluciona obvio yo no bailo como bailaba 20 años atrás como bailaba 10 años atrás aprendo aprendo de los demás me inspiro de los demás los nuevos géneres las nuevas personas que van que van llegando sabes eso es muy muy importante entonces vamos ahí vamos bien para esta noche todo mundo agradezco a toda mi gente de chile y